Bueno, y por azares de la edición está con nosotros Oscar, Oscar. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola a todos, pues me encuentro bien aquí ya acabando, así que llegando un poquito tarde, pues acabando de terminar unas cositas que tenía que hacer. Y luego, pues cuando me avisaste, ya había empezado a jugar una partidita Ranked, entonces pues ya inicié. Les digo, Oscar es el gamer de la familia, el veterano, el alfa, no sé, pero él ha jugado desde muy pequeño igual. Estábamos diciendo que por él nos gustaran los videojuegos. Este, y pues por él nos, hay muchísimas anécdotas con él, con nosotros que somos primos. Este, estábamos platicando del 64, Oscar, la anécdota que dijo este checo, igual de que se quemó el 64, de que se estaba volviendo a quemado. Y eso, ¿tú recuerdas alguna anécdota que hayan vivido con nosotros de algún juego, de algo que haya pasado? No sé, no sé si recuerdas. Pues parece que, pues son varias, como bien lo dices. Este, he jugado desde muy pequeño. He tenido diferentes consolas. Este, la primera que tuve fue el 64, precisamente. Eh, después tuve un Super Nintendo, o sea, aunque ese solo tuve después. Es decir, que es el que tengo más juegos. Porque antes tenía un negocio, o sea, no sé si sabes, pero antes este, un negocio, de esas que ponían, ponían en una máquina. Ponían el Super Nintendo y jugaban ahí maquinitas. Entonces, tengo ahí como 40, 50 juegos, este, con caja, el libro, todo, o sea, ahí lo tengo. No manches, a ver cuándo nos los puedes mostrar o algo así, eh. Porque, de hecho, tú eres el que tiene más videojuegos de todos. Yo empecé a coleccionar desde, desde el GameCube. O sea, del GameCube tengo bastantes, bastantes juegos. Este, de discos, pero empecé a coleccionar desde el GameCube. Para la fecha, ya después de ahí, ya no, ya no voy a comprar más. Eh, pero, está muy interesante eso que dices. Porque, ¿eso fue qué época, más o menos? Mira, el 64, o sea, recuerdo bien, fue a los 4 años. Exactamente, fue a los 4 años, porque recién iba a empezar al kinder. Y, este, recuerdo que era el año 2000. Yo soy del 96, entonces, pues, son los 4 años, exactamente. Y ya más grande, de hecho, fue en una fiesta. No sé si te acuerdas, porque tú estabas. Pero, pues, igual estabas pequeño. A los 9, 10 años, este, precisamente me regalaron eso. O sea, los juegos que tenían, y el Super Nintendo, me lo regalaron eso. Fue en una fiesta, y en ese entonces yo vivía arriba de, este, donde vive ahorita mi abuelita. Ah, ok. ¿Tú recuerdas? Sí, 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 sí. Yo lo tengo aquí, o sea, si me dan tantito chance, lo busco y ahí está. Va, 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 a ver, enséñalo, enséñalo. Me quitas, nada más tengo que apagar la cámara, porque tengo que abrir esto y no quepo aquí. Ok, sí, sí, sí. De hecho, mientras Oscar nos está, este, nos está haciendo el favor de enseñarnos un videojuego, este, les recuerdo que pueden escucharnos por Spotify, nos pueden escuchar por diferentes plataformas. Ya estamos, de hecho, en varias plataformas como Google Podcast, y si ustedes nos escuchan más, posiblemente estemos ya en un tiempo no tan largo en, este, en Apple Podcasts y en muchísimas más. Así que pueden escucharnos por ahí, aquí por YouTube y por Facebook, pueden seguirnos. Y les invito, por favor, a que le den like y que se suscriban, por favor, que eso nos ayudaría muchísimo. Y, de hecho, se viene, se viene algo muy, muy chido, que va a ser el podcast del Canal del Miedo, donde vamos a platicar de diferentes cosas paranormales. Entonces, si a ti te gusta lo paranormal, cosas así, este, extrañas, las brujas, los fantasmas, los duendes, cosas, cosas de, de otro, la dimensión de otro mundo, de cuestionamiento de si, si existe o no. Ese podcast, ese video podcast, ese, ese proyecto que tenemos, te va a gustar muchísimo. Y bueno, Óscar, a ver, enséñanos lo que nos ibas a enseñar, por favor. Queremos ver. Mira, aquí lo, aquí lo tengo. Mírenme todos. Este es 64. Ahí se ve. Probablemente, se atine aproximadamente. Aproximadamente, más o menos. Unos... Sí, está bien. Sí, está bien. Y pues sí, este... Más o menos... Dices que habían contado la anécdota de que cuando quemaron, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Pues sí, precisamente, ya vimos que sí sirve, probamos con otro cargadorcito y sí funciona. Solo que, pues, no lo he comprado. Pienso que es mejor, si me voy a comprar uno, voy a comprarme uno así, para colección ya. Ajá, exacto, sí. Y que se ha funcionado. Y, o sea, encontré solo estos juegos. O sea, están muy viejos. No manches, el fútbol. Ese es... Ajá. Era muy chido. Sí, sí, sí. Este. ¿Te acuerdas de este? Ah, no manches, sí es cierto. Lo pasaste todo completo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Yo he pasado todo. Es lo que le digo, les digo a todos que Óscar ha pasado todos los videojuegos. Ese... Ah, el de lanchas, no manches. Ah, lanchitas, Waybrace. Sí, sí, sí. Y faltan otros dos, pero creo que... Falta el Mario 64, que creo que se lo presté a... A mí. A mí. Ajá, lo tiene Jonah. Ah. Lo presté a Jonah. Y creo que... No, el Zelda, el Ocarina. El Ocarina. De hecho, el Ocarina es de Fer. Es de Fer. Ah, entonces creo que... Ese sí, ese, pero creo que falta otro. Pero son los únicos que tengo. Este... Y con los únicos que me entretuve, o sea... En eso... Esos son los cartuchos que salieron dorados y plateados y demás de Mario. Creo que sí fue de Mario. No. Depende... Hubo una edición de GoldenEye, de 067, que salió dorado. Y también hubo una edición de Donkey Kong, que viene de ese color. Donkey Kong 64, pero para jugarlo necesitabas el Expansion Pack, el que va al control. A ver. Es que, retomando sobre cuánto valen los videojuegos de antes, ahorita, hay un... Es que no me acuerdo bien, pero hay unos cartuchos de esos donde salió en la famosísima serie de... Ah, se me fue el nombre de la tienda, eso donde te venden todas las cosas. ¿Cómo se llama? Este... El precio de la historia. Oh, ahí está el controlito, Oscar. Ah, el precio de la historia. El controlito. Ah, sí, es cierto. Aquí se ponía el Rumble Pack, el de la vibración. Yo nunca... Es por primer control con vibración. Ajá. Con vibración. Y en el... Ahora sí que en el mero... Aquí en el 64, aquí. Le abrías. A ver. Y aquí tiene la expansión. Ah, sí. Que es prácticamente, pues, por su rama añadida, prácticamente ayuda a procesar y a tener guardado. Aclarando un poco, chicos, este contenido es exclusivo de YouTube y de Facebook, ya que estamos grabando el video podcast. Así que, este, si ustedes quieren ver, si quieren ver, este, esto, este, físicamente, o bueno, ahí en la pantalla, váyanse a YouTube y Facebook para que puedan ver y suscríbanse para que puedan ver este contenido exclusivo de aquí de YouTube y Facebook. Aclarando eso, alguien, alguien tiene otras cosas, porque yo quiero igual enseñarles algo, algo que tenemos nosotros, porque no nada más tú tienes, Oscar. No es cierto. Tenemos el... Yo tengo cosas muy, muy retro. Sí, muy retro. Nosotros tenemos... Este no sé dónde se ve mejor, si en esta cámara o en esta, pero lo acerco un poco, miren. Es un, es un Nintendo, es un Gamecube, edición, este, Pokémon, es la edición XX de God of Darkness, no sé, es esta, y pues aún funciona. O sea, tenemos aquí, aquí, de hecho, Oscar nos regaló, no sé si nos regalaste, Oscar, o nos prestaste una memoria, porque si no teníamos memoria, teníamos que pasar el juego en un día para poder, para poder, este, ver cómo terminaba el juego. Y no sé si nos regalaste, o nos prestaste, Oscar, pero pues ya nos admiñamos nosotros, de la memoria chiquita, aún azul, que iba aquí. Sí. Entonces, con esta, pues, nos diste todo porque no podíamos ni siquiera jugar. El micrófono, el micrófono. Ah, el micrófono, ahí está, ahí lo tenemos. No tenemos todavía, pero me falta un control, que no sé, a quién, no sé a quién se lo presté, si a Jonah, ¿no? Ah, creo que lo tiene Jonah, ¿quién sabe? Pero para poder conseguir los cuatro me falta uno para comprarlo, para la colección de dorada o plateada, no sé cómo se llama. Y nunca supe para qué era, esto es de atrás, Oscar, no sé si alguien sabe o alguien supo. Ah, yo sí sé, yo sí sé. A ver qué nos dice. Es el Game Boy, para el Game Boy. Ah, ok. Hay un adaptador que va abajo, se conecta, y pones ahí los casetes de Game Boy. Juegos, por ejemplo, el de The Legend, este, Force Wars, por ejemplo, ese se podía jugar, los cuatro jugaban y jugabas ahí. Igual, porque no, varios bajan los Pokémon, varios tenían. Es que siempre ha habido como esas cosas, ¿no? Que sacan más que nada de Nintendo, como de esas cositas. Ah, como reutilizar tu consola. Como reutilizar las consolas, porque de hecho tengo algo aquí que igual les va a gustar. Esto es el, bueno, es el Wii. El Wii, también lo tenemos aquí todavía. Le pusimos esta estampita, para pues como un poco, pero aquí está el Wii todavía, no lo jugamos mucho. Y aquí tienen, pues la entrada, como pueden ver, aquí en la cámara, la entrada de los, la entrada de, pues del mismo GameCube. No, no se ve, Jorge. Lo estoy poniendo, disculpen, en la cámara de la grande, pero ahorita se los pongo acá, para que aquí lo vean. Ah, va. Son las mismas entradas, y aquí las pongo a ustedes. Son las mismas entradas de esta. Y precisamente leen discos de GameCube y discos de Wii. Y pues aquí está todavía, todavía funciona, todavía aquí lo tenemos. Pero pues casi no jugamos, porque pues ahí es lo que venimos. Vamos a hablar sobre la evolución, y cómo fue evolucionando estas consolas, y se pasaron ya algo digital. Ya las puedes tener en tu computadora, las puedes tener en cualquier lado. Pero, ¿alguien más que quiera mostrar algo que tenga, chicos? Regresando al tema que me interrumpieron, así que F, pero regresando al tema del videojuego más caro, es un Super Mario Bros., no me acuerdo qué edición era. Y se vendían, hoy en día, en el precio de la historia, fue lo único que supe, que se vendía, el dueño lo pedía un millón de dólares. Se vendía hasta por 300 mil dólares. Y aquí, en esta bolsita, de mujer, hay ansia. No sé si recuerdan, al inicio, que dije que mi tío tenía un Play. Ok. Este es el famosísimo Play 1. ¿El Play 1? ¿Y sirve? No me acuerdo, hace mucho que no lo agarro. Este no sé cuántos años tiene, tal vez unos 19, por ahí, no sé, tiene un montón de años. Y nosotros hacíamos esto de poner el CTR. No sé si los recuerdan cuál es el CTR, Crash Team Racing. Ah, no. Sí, sí, sí. Ese, Mario Kart de Crash, ¿no? Exactamente. Y yo con ese, me envié tan... Ah, ok, sí, cierto. Ese es el que, perdón, perdón. El problema que tenía el Play 1. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un problema que tenía es que no cerraban los Play 1 en varias ocasiones. Entonces, trababa, este botón se trababa, entonces tú le tenías que poner así y ya. Ok, ok. Trababa ese botón. Y también tengo, sí tengo el Play 1. ¿Alguien sabe qué es esto? El Papu sí, supongo. ¿Una memoria? Es una memoria. Es una memoria. Para guardar los juegos. Así es. Se metía justo aquí. ¿Todos? Sí. Guardábamos aquí. Como con 15 megas eran algo por el estilo. No sé dónde está la memoria que nos regaló Oscar, pero por ahí ha de estar. Pero igual tenemos... Sí, está en la bolsa. Lo bueno del Play, en general, es este control es de Play 2. Los de Play 1, no me acuerdo dónde están, pero es exactamente lo mismo. Lo bueno, pues era de que se podía conectar, ¿no? Así que si teníamos un Play 2, que en ese momento lo teníamos, pues conectábamos nada más el control al Play 1. Pero sí. Pues muy bien. Este Play tiene historia. Ya que enseñamos todas nuestras armas. Todavía me falta, ¿eh? Yo tengo muchísimos juegos aquí atrás. No sé si pueden verlo. Aquí atrás. ¿Y falta todavía más? No. El micrófono. Bueno, pero por acá, en la otra de acá, en la acá sí lo ven, tengo muchos juegos de GameCube. Este, tenemos como aproximadamente 80 juegos, casi 100 juegos de GameCube originales. Originales. Y ahí están. Entonces, pues es nuestra colección de hace mucho, ya no coleccionamos muchísimos porque pues ya no hay, ya no hay. Y a eso vamos con este, ya para un poquito para concluir igual este, este video podcast. Este, ya vamos a las consolas ya, ya más actuales. Y ya ahorita ya, ya las cosas que ya están en línea. Ya no tienes que tener algo como tal físico. Bueno, o sea, más que la consola como tal, pero ya lo tienes en la nube. Este, después del 64 llega, pues el GameCube, llega el Xbox 360, que fue igual una revolución para todos. El 360, que vendió muchísimo, tenía muchos problemas. Y bueno, muchos dirán, ¿el PlayStation o el Xbox? Antes del Xbox 360 hubo uno. Hubo uno antes del Xbox 360, que fue el primerito, que fue... ¿El Xbox se llamaba? Ajá, es que se llamaba Xbox, Xbox Elite. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. El negro ese, ¿no? El negro, sí. Que ese fue el primero que tuvo conectividad online exitosa. De ahí salió el Halo. Y fue el primer exitoso, porque antes, si no me acuerdo, creo que la Mega Drive intentó igual meter eso de conexión. Pero el Xbox fue la primera en tener un buen juego, que fue Halo. Conectividad online. Yo creo que Halo 1 y Halo 2 estuvieron muy bien, porque tenían conectividad online. De hecho... Algo. Yo tengo ese Xbox aún, solo que no lo tengo ahorita. Pero este era el control de ese Xbox. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 lo acabo. Es la entrada otra. No, ma. O sea, ve la entrada otra. Este es Halo. Y este... Sí me acuerdo. Ah, sí. Que de hecho, ya hablando de Xbox... Como el Xbox 360, ya es muy común. Solamente, pues, bueno. Nada más hacer la diferencia, ¿no? O sea, este estaba súper tosco, este control. Y este de Xbox 360, ya es. Estaba muchísimo mejor. Pero sí, el Halo tuvo mucho éxito gracias a que se jugó online el Halo 2. De hecho, ahí empezaron también los juegos competitivos, ¿eh? Desde ahí estaban empezando... El Quake es el primer juego competitivo. Justo desde ahí va el Quake. Exactamente. Vamos a ese tema, ya a los juegos en línea. Porque, como dices, Oscar, muy bien fue el Xbox. Ese Xbox fue el primero en tener una conectividad, pues, como en línea, como tal. Entonces, vamos a ese tema. Después de ese Xbox vino el 360, donde podrías comprar ya juegos... Ya tenía como tu memoria integrada y pudieras comprar juegos como ya en la nube, por así decirlo. Y tenerlos ahí en tu Xbox. Ya no como tal físicos los pudieras descargar. Y ahí empieza como tal todos estos juegos en línea. Llegan las competiciones. ¿Me podrían hablar un poco de eso? ¿Ustedes que un poco más saben más de esto? Como dijo Oscar, el primer juego competitivo... Bueno, la primera competición fue hace mucho tiempo, si nos ponemos muy estrictos. Yo tengo ese dato. Tengo el dato del primer torneo de eSport. Que fue en la Universidad de Stanford, el 19 de octubre de 1972. Y hicieron el torneo de un juego que se llama Interlandic Space War Olympics. No sé cómo se llama. No sé cómo pronunciarlo, perdón. Y su premio era una suscripción a la revista de Rolling Stones. En 1972 es como que inició esto. Obviamente con el tiempo, pues las personas fueron haciendo más cosas, ¿no? Que ahorita vemos una evolución mucho más grande. Mira, yo no sabía ese tema. Buen dato, ¿eh? Eso fue interesante. Yo me acordaba que el primero era de Pokémon o de Pac-Man, algo por el estilo. Si no mal recuerdo, fue... Sí, lo que pasa es que, o sea, competencias pueden existir de cualquier cosa. Pero ya eSport, lo que es un eSport o un torneo donde hay varios participantes que compiten ya, por ejemplo, como en un deporte, empieza precisamente con el Quake. O sea, porque competencias sí existían desde antes. Sí, de los ejemplos más grandes estaban, por ejemplo, el Donkey Kong y el Pac-Man. Sí, que el Donkey Kong era para... Más bien, los dos juegos era para ver quién tenía el récord más grande y quién tenía el récord más grande, pues es el que ganaba. Ok, y entonces... Y después de... Ajá. ¿Continua? No, sí, sí. ¿Después de qué? Perdón, Runo. Ah, ok. Del Quake, que fue como por el 2002, 2004 más o menos, por esas fechas, que fue el torneo del Quake. Entonces, vinieron... Nos vamos a ir ya a los grandes, porque hubieron varios torneos de varias cosas. Sí, sí, claro, sí. Halo, se hicieron Halo 3, ahí fue donde vino literalmente a revolucionar el mundo de los EF. Bueno, no revolucionaron, no sé, unos dicen que sí, otros que no, de cada quien, ¿no? Pero Halo 3 tuvo muchísimos, muchísimos torneos. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que ya desde Halo 3 ya habían equipos que se llamaban The Luminosity, The Killers, cosas de ese estilo novio, donde ya se los tomaban, no tan profesional, pero sí. También estaba el Counter-Strike, que eran en cafés internets y de esos se iban a otros lados a jugar y competir y todo lo demás. Entonces, fue Counter-Strike, Halo, según yo, más o menos por ahí. Counter-Strike empezó igual un poco antes que Halo, porque lleva como 20 años Counter-Strike y esa cosa. Pero sí, desde Counter-Strike, Halo, ya estaban empezando como que a estar los juegos competitivos. Los premios eran como, no sé, mil euros, dos mil euros para el primero, ¿no? Entonces, realmente lo que hacían era jugarlo por el amor al juego, ¿no? De que si te tenías que ir a otro lugar, pues había muchas ocasiones donde el evento no te pagaba tu estancia. Tú te tenías que pagar todo, la comida, los viajes, todos los viáticos, ¿no? Tú te los tenías que pagar. Como tal no había patrocinadores. Exacto. Estaba en verde el juego, todo eso de los torneos. Después de eso, de que vinieron el Counter-Strike y Halo, yo ya no tengo así como tal el recuerdo. Sé que vino después el Halo Reach, que yo ahí es donde yo empecé ya a ver los juegos competitivos y demás. Donde vi que ya, ok, de mil dólares, el premio ya subió a 25 mil dólares, a 20 mil dólares, ¿no? Ya sabía la diferencia. Ya habían equipos competitivos como uno de los más famosos, que lamentablemente creo que ya no existen, es Optic Gaming. Con Call of Duty, sus juegos y demás. Y el primer torneo muy grande, pero tan grande del premio fue Dota. Un millón de dólares. Todas las noticias decían que no, que Dota, que no, que estás haciendo Dota, que esto. Todo estaba en contra de Dota, o de Valve, ¿no? Que es la compañía. Por dar ese millón de dólares, de que era demasiado dinero para los jugadores y qué demás. Pero ve, ese millón de dólares puso un antes y un después a los premios que se le daban en los torneos. Después de eso, pues ya vino League of Legends, que este sí me gustaría que lo habláramos entre todos, porque tenemos más conciencia de eso. Pero después ya vino League of Legends, igual los torneos de Call of Duty se hicieron más famosos, más dinero. Y había patrocinadores, ya estaba, bueno, pues muchos patrocinadores detrás, ¿no? De bebidas, sillas, periféricos. Cosas de que se compaban para computadoras y cosas así, ¿no? Exactamente. Fue muy lento, bueno, fue rápido. De hecho, el proceso si lo vemos así, ¿no? De 2002, 2003 aproximadamente a 2010, donde ya estaban empezándose a ganar ya no 2 mil dólares, sino ya 30 mil, 40 mil dólares, 50 mil. Entonces el proceso realmente fue rápido. Y de 2012, desde que salió League of Legends y Dota, con Starcraft, que también la rompió, y Counter Strike, pues ya se fue más para arriba. Y Call of Duty sí, pero no sé. A mí era algo que, no sé, no me llamaba mucho el Call of Duty y los torneos. Y Halo, pues ya no sé qué pasa con Halo, la verdad, en estos momentos. Pues sí, como dices, bueno, fue una revolución muy, muy grande. Y lo que estás hablando, pues recordemos que ya fue cuando empezó, pues ya todo lo digital. O sea, ya la podías tener en tu computadora y podías jugar desde con tu computadora. Este, las consolas pasaron a otro término. Ya prácticamente, ya era como mejor tener una computadora a tener una consola o así. Hay mucha gente que dirá, me gustan las consolas y puedo jugar en ellas, ¿no? Por ejemplo, el Xbox. El Xbox fue evolucionando junto con el PlayStation. Yo, la verdad, soy más, un poco más fan de Xbox, porque pues casi nunca tuve un Play. Tuve más, estuve más viendo un Xbox, pero aquí abajo en los comentarios díganme a ustedes que tuvieron. Si tuvieron Play, si tuvieron Xbox. Siempre hay una realidad ahí, ¿no? De que el que le gusta el Play y el que le gusta el Xbox y el Xbox no les gusta y así, ¿no? Pero yo creo que no, yo no soy peleado con ningún videojuego. Yo creo que todos tienen sus, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Este, y pues como tal es una mercadotecnia, ¿no? Y igual el punto importante de este, de este video podcast y de este, de este video es que igual este, aclaremos de que la evolución como tal de los videojuegos, igual este, evolucionó junto con nosotros. El hecho de que, de que ya se podía ganar dinero con eso, ¿no? Con esto de, de, de jugar. El simple hecho de jugarlo de algo que te gusta puedes ganar dinero. O el simple hecho de, de streamear ahorita en estos, en estas épocas. O sea, te donan, te pagan los patrocinadores y tal. O sea, fue, fue algo muy, muy, muy diferente, ¿no? Eh, hablando sobre el Xbox, este, un poco del Xbox 360 al Xbox, el que siguió, no sé cómo se llaman los otros. Este, pero ya empezaron a ser en línea. Lo que no sé es que si había competencias, por ejemplo, de, de Gears o competencias de, de juegos así. Pero ya ganando dinero, no sé si sepas, Oscar. Este, bueno, competencias, pues, siempre ha habido. Este, lo que sí puedo añadir, este, acerca de lo que decía Renault. Este, precisamente con Starcraft hay un movimiento muy importante. Este, que en Corea, eh, que es donde elevó totalmente eso, es, empezaron precisamente a tomar, este, todo eso como un deporte. Eh, con Starcraft, eh, que es un RTS, eh, un juego de, de, de estrategia y es en tiempo real. Eh, eh, llega como un boom, eh, te digo, en Corea. Y, es ahí donde ya empieza a haber equipos, empieza a haber competencias más organizadas. Y, es donde da un salto gigante. En Corea, pues, es probablemente de los que más exporta de, va a, varios juegos. Menos, bueno, de shooters un tanto, pero de otros juegos más de estrategia. Es como que exporta mucho y tiene mucho, este, pues, auge en cuanto a eso. Eh, es como una, la parte cultural que se fue como fusionando, ¿no? ¿No? Donde, eh, allá en Corea, pues, es normal, ¿no? Ver a alguien que llega y, pues, llega a ser un profesional de, de algún videojuego. Y lo ven como eso, como un deporte, como un esport. Como algo a lo que te dedicas y que no es nada más por jugar o diversión, sino que ya es una disciplina, ya te comprometes a, pues, todo lo que implica un deporte. Vaya. Y aquí es donde vemos la diferencia, ¿no, chicos, Jonah? Donde, como dice este Oscar, en, en Corea, después se pasó a China y después en general a toda Asia, eh, que empezó con Starcraft, eh, esa revolución. Dota también es, es famoso también allá. League of Legends es famoso ya. De cómo allá ya son los esports, ya son parte de ellos, ¿no? Ya es como que no es satanizado de que hace unos años, porque este Oscar está hablando de igual de hace años, y también de ahorita, eh, de cómo ellos estuvieron adaptando ese estilo de vida. Y cómo nosotros, ah, como sea Latinoamérica, estoy hablando específicamente de México, eh, de, cómo era de, ¿juegas videojuegos? Eres, eh, no tendrás vida, ¿no? No serás nadie, este. Hay que decirlo, eres. Y te decían siempre eso. O sea que, ajá. Es flojo, este, no, ni, ni, ¿no? Como se conocía. Exactamente. Es la, la diferencia de, de pensamientos, ¿no? El, totalmente el todo contraste, ¿no, chico? Que igual este boom, las empresas que tenían, vieron que invertir en los videojuegos traía muchas ganancias, porque justo ese auge es lo que hizo, pues, si yo invierto mi marca y la ven en los videojuegos o no sé, pues, ganan mucho más. Esos, esos que invirtieron fueron los que hicieron que, pues, se fuera, este, transportando a todo el mundo todo esto de, de los videojuegos, incluso, de todo que empezó desde League of Legends. Yo me acuerdo que hace poco vi un documental de eso, y justo eso dicen que personas, bueno, o sea, jugadores chicos y así, los contrataban y les pagaban, y la familia decía que no los apoyaba, que no, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué. Después que ya vieron los beneficios, ya, pues, no, no inventes. Cuando ya ganan una copa, cuando ganan algo, pum, un buen de dinero, pero que al principio no, pues, no sabía como que, pues, ¿de dónde ibas a sacar para tus cosas, para tus audífonos o no sé? Y ya los patrocinadores hicieron eso posible, precisamente. Exacto, y esa es una gran ventaja. Justo como dijo Oscar, mencionó Dovuliv, para quien no sepa, Dovuliv es un exjugador de League of Legends, donde literalmente le pasó lo que dijo Checo. Tenemos un caso aquí, en Latinoamérica, igual, no me acuerdo, espero no cajetearla. Papi, sello, si estás viendo esto, o escuchando esto, no me mate si no, no me acuerdo si era esto. El chiste es de que hay un jugador aquí, igual mexicano, de League of Legends, llamado, bueno, su nick es Seiya, donde él jugaba muchas horas y su familia no estaba de acuerdo, que bien, hasta que trajo dinero a su casa, y no fue solo él, fueron muchos más, ¿no? Donde trajo dinero a su casa, entonces ya le dijeron, ah, ok, trajiste mil dólares a la casa, entonces, vale, veo que sí hay un poco de futuro, y ya te apoyamos un poco, pero no, no al 100%. Así hubo muchísimo, si sigues habiendo mucho, al día de hoy, ese estilo, ¿no? De, si traes dinero, bien. Es rentable. Yo lo que creo aquí, lo que creo aquí es que es importante recalcar, que hoy en día, este, es más, entre comillas, más fácil conseguir, este, como tal, el dinero jugando, este, a lo que te gusta, ¿no? Entre comillas. Si eres bueno, sobresales. Si no, pues, prácticamente, yo siento que esto es como el fútbol, como otro deporte. Si tú eres bueno y te dedicas al 100%, como dicen, al 100% de, de que, sabes qué, voy a entrenar, voy a esto, lo otro, esto, lo otro, te conviertes en algún, como dice, en profesional, porque ya lo haces profesionalmente. Si no te dedicas a eso, este, pues, no, 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 es difícil llegar a los más grandes, ¿no? A los que ya están ganando dinero, a los que ya están como patrocinados, ya tienen algo, este, pues, algo un poco más seguro. Lo que sí quiero, este, como, recalcar un poco, es que, aunque, aunque, aunque dices, ah, es que ya tengo tantos años, ¿no? Yo creo que esta época, en esta era, los años que tengas, puedes jugar y puedes ganar dinero jugando. Y es que hay muchas personas que no entienden eso, a lo mejor. Porque si tú eres bueno jugando algo y te apasiona, ¿por qué no streameas, no? O sea, streamea, haces que, y no por el dinero, sino porque, si lo haces, a muchas personas, que es lo que yo se platicaba antes de que llegabas, Oscar. A mí me gustaba verte jugar, Oscar. O sea, jugabas y como lo hacías también y explicabas y como, vente por acá y así, así. Tú eras como esos streamers de antes, o sea, pero no te grababas. Entonces, este, ahorita en el momento, si tú tienes, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, si tienes esa pasión de jugar, de jugar, este, de, de que, de enseñar a otros a cómo juegas y así, pues hazlo. Ya tienes todas las, empieza con una camarita pequeña, con la cámara de tu, de tu, de tu ordenador, de una computadora. Empieza pequeño y después vas, vas y vas subiendo las cosas que, pues, pues que a lo mejor que vayas comprando y vas haciendo mejor tu streaming y eso. Lo que yo, lo que yo, este, digo es que en, ya este, ¿cómo se dice? Eh, en, 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 resumido, como tal resumido es que, pues no pares por, por cosas como dice Checo que no te apoyan o cosas así, ¿no? Yo siento que tienes que, que seguir como tal tus sueños y si tu sueño es jugar y seguir, no digo que no estudien, ¿verdad? No, no es eso, o sea, estudien y eso, pero si algún, alguna vez dices, ah, pues a lo mejor yo soy bueno en esto y te das cuenta que eres bueno, Pues puedes, a lo mejor hasta ganar dinero con eso. A muchas personas, como, lo digo, como mi papá, o así, o papás que no lo, no lo aceptan, ¿no? De que, ¿cómo vas a ganar eso, no? O sea, tienes que ser tan, tan bueno como otros, pero pues, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que sea tan fácil así o si necesitas mucho tiempo? Pues, este, obviamente para ser profesional, como tú lo dijiste, nos podemos basar como en el fútbol, el básquetbol, el béisbol, etc. Eh, es una minoría, las que juegan, hay que ser sinceros, es una minoría de los tantos que juegan fútbol, es una minoría a los, todas las personas que quieren aspirar, al igual que en NBA, al igual que en, este, ah, se me olvidó la liga, pero en Béisbol, ¿no? Este, pasa lo mismo, igual. No, bueno, NFL es fútbol americano. MLB. MLB, sí, sabía que era ML, pero no me acordaba qué. Ok, pero, pasa lo mismo que en NBA, o sea, tienes que, eh, entrenar, entender el juego y demás. Pero, en dado caso de que, ok, no, no, y digamos que no eres tan bueno, ¿no? Hay otras formas, puedes ser coach, puedes ser analista, o sea, hay otras formas, ok, tú no puedes jugar, pero, también hay que conocer, no sé, las debilidades y fortalezas de cada uno, ¿no? Entonces, si tú ves que no tienes un, eh, un nivel adecuado para, para eso, entonces, ¿en qué te puedes enfocar para poder vivir de los viejos, no? Que, que, que analizas los juegos, entonces, pues, vete de coach, o de analista. Y, o sea, no, no, no siempre es de jugadores, jugadores, eh, eh, y demás, pues, tenemos a, te habla hispana, pues, a potencias, ¿no? Eh, Rubius, Auronplay, Ibai, de aquí de Latinoamérica, Juan Guarnizo, Eldead, eh, Ari Gameplays. Exacto, sí. Eh, se me olvida uno que otro. O sea, hay varias formas, o sea, no, no siempre es de, ah, quiero ser jugador, porque también de jugador te estresas demasiado, hay muchos pros y contras, ¿no? Pero, sí, o sea, hay, hay varias formas de, de ser jugador profesional y ganar dinero, bueno, más bien, ganar dinero de, de los videojuegos, no solamente ser jugador profesional. Exacto. ¿Quieres comentar algo, John? Pues, que están englobando ya lo de, eh, ganar, haciendo, jugando videojuegos, pues, también haciendo videojuegos, puedes, este, puedes entrar en todo ese mundo, ¿no? En el de básquet, pues, están muchas, muchas posibilidades de, de triunfar en ese deporte, no sé. Es otro deporte, o sea, a lo mejor hay que tener la diferencia entre hobby y, como lo decían, hacerlo profesional. Porque, pues, todos pueden jugar, todos pueden jugar a fútbol, pero quien lo hace profesionalmente es dedicarte a eso 100%, y, pues, estar enfocado en eso. Y así son los videojuegos, si te dedicas a eso, pues, ya es como que, pues, en serio vas por eso. Exacto, y ya, disculpen ya para acabar este, este video podcast que ya se hizo un poquito más largo, pero aún así nos estamos invirtuando mucho y tenemos mucho contenido. Este, este, quiero abarcar un poco, chicos, en, en el futuro ya para concluir, un poco en el futuro de los videojuegos, como ustedes ven, cada uno, como ustedes ven que va a evolucionar de aquí a cinco años los videojuegos. Empezando, este, doy un pequeño ejemplo, este, ya vemos que ya hay plataformas digitales donde puedes pagar para poder, este, poder jugar sin necesidad de tener un, algo físico. Entonces, ya están, ya están llevando para allá los videojuegos, ya están llevándolo ahorita con esta pandemia. Aún así sacó, sacaron videojuegos, sacó el PlayStation, sacaron el Xbox, ¿cómo se llama nuevo, Jonah? Este... X-Series. 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 Te, podemos agarrar igual en otro, en otro podcast, este, que ayudó mucho, no solamente a, a las videojuegos, sino como había comentado antes, Reno, de, para entrenar a, a soldados, para, para hacer ya, este, de hecho, creo que vi un, vi un video donde entrenaban para las carreras de la Fórmula 1. ponían como tal el volante, ponían la palanca todo como tal, y las pantallas hacia su alrededor, como tal así y así entrenaba no me acuerdo quién, era un niño ah sí, un niño entrenaba así mexicano, creo que sí pero no me acuerdo su nombre, pero así entrenaba así entrenaba, o sea y hasta eso llega como la tecnología de los videojuegos y son ya un poco más reales sí, dime Yona incluso los que están estudiando para ser aviadores pilotos, pues ya tienen también su propio simulador y pues ahí es donde aprenden, ya como lo práctico, antes de subirse a un avión pues aprenden por medio de un videojuego entonces yo creo que va a evolucionar muchísimo estos videojuegos me encantan mucho los videojuegos yo creo que a ustedes igual y siempre es bueno un cambio, pero siempre es bueno igual recordar viejos tiempos y recordar este pues las anécdotas que hemos vivido no sé, alguien que quiera decir Checo, tú cómo ves la evolución crees que sea buena esta evolución que va a tener los videojuegos pues yo no estoy seguro hacia dónde van a ir pero lo que estoy viendo ahorita y lo que yo he visto pues sí, ¿no? de stream gamers me enfoco hoy en los 12 años o sea, son niños y son súper chidos son más chidos que los que ahorita son mejores por ejemplo, digamos lo mismo en League of Legends o no sé mejor ahorita Faker, ¿no? que es una pues un personaje que hizo historia, ¿no? y ahorita ya está más grande y ahorita están justamente entrando nuevos jugadores que son mejores o sea y más jóvenes siento que pues tiene mucho potencial aún y por ejemplo aquí en Latinoamérica apenas no tienen lo mismo que en Corea por ejemplo nos falta esa parte y parte de eso está en pues en el apoyo porque allá tienen todos los patrocinadores y eso y aquí apenas apenas va en auge entonces siento que aquí en Latinoamérica aún nos falta mucho pues eso porque incluso en Estados Unidos o en Corea hacen torneos así de la nada ¿sabes qué? en esta colonia ya tienen un torneo y ganan este mil pesos por ejemplo aquí, ¿no? que ya un torneo de NOL y no se ve tanto así se ve muy poco en realidad o sea siento que aquí en Latinoamérica necesitamos más pues mucho más cosas que para que esto sea más creíble o más más apoyo potencial ajá siento tú Reno tú cómo ves esto de de la evolución crees que sea bueno eso de lo digital ya para empezar eso que dijimos de los soldados fue offline así que los oyentes pues obviamente van a decir what no lo dijo fue offline así que nada más quería ese punto ok para empezar tienes que tener un plan B porque como dije hay tantos jugadores intentando ser bueno tantas personas intentando ser jugadores profesionales que es muy difícil entonces siempre hay que tener un plan B hay que estudiar siempre hay que nutrirse de algo más terminando eso yo espero que los juegos no sé si conocen el anime de SAO Sword Art Online no 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 sé si lo conoce bueno no tal vez si yo no es literalmente entonces pues tú te cuenta que estás tú pero en un videojuego ajá de hecho ya dijo la idea es tenemos la realidad virtual que lo que hace la realidad virtual pues es ponerte te pones unos cascos y tú ya te metes a ese mundo ¿no? porque es tan sumergible que hay videos donde se caen y demás tenemos los simuladores como bien dijeron de aviación de fórmula 1 entonces yo sí siento y espero la verdad espero aunque esté mal pero yo espero que lleguemos a a ese nivel de Sword Art Online de como es una imagen de Sword Art Online ¿no? más o menos la voy a explicar tú pones como los los visores de realidad virtual ya sean de Play o de o los otros ahorita no me acuerdo el nombre pero es muy parecido ¿no? tú te lo pones el casco y tú literal como dijo Jonah te transportas a otro mundo y tú eres el jugador pero tu cuerpo real sigue aquí sino que solo tu conciencia tu mente se pasó al videojuego yo espero que sea así por como la tecnología nos lo está diciendo y demás yo espero yo espero yo espero que sea así si no me decepcionaré bueno si lo sacan antes de que muera me decepcionaré porque yo sí me gustaría ir y sumergirme en ese mundo como todos lo bueno tiene lo malo siempre pues puede también ser malo ¿no? pero yo sí espero que sea hacia esa vista ya que antes se pensaba imposible en realidad virtual no es como que ¿cómo vas a hacer realidad virtual? salieron los heads de realidad virtual ahora entrenan los aviadores en un simulador cuando antes era de estás jugando juegos de de vuelo que 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 cosas de ese estilo y pues ahora ya entrenan los profesionales con eso para cuidar la salud su vida de de las personas y para aparte le sale más barato ¿no? aunque cuesten millones de dólares los simuladores pero esos simuladores ya van a estar ahí entonces y la experiencia es más real en los simuladores entonces yo espero que realmente vaya por ese lado la tecnología de los videojuegos de que vaya avanzando y avanzando porque he visto proyectos de realidad virtual donde son como tipo exoesqueletos donde tú tú te pones tus audífonos de realidad virtual te pones algo en la cintura y y tú es como si estuvieras corriendo pero como tú tienes la máquina tú no vas a ningún lado porque la máquina te detiene la parte de abajo es como si estuvieras haciendo ejercicio de correr o algo por el estilo entonces he visto proyectos de ese estilo donde se ven interesantes para ponerlos a realidad virtual entonces espero que vaya por ese lado la verdad muy bien muy bien buen punto igual lo que dices Renan tú Oscar como como ves este esta evolución crees que si vaya tan arraigada como dice este Reno o como ves tú mira los videojuegos iniciaron como un entretenimiento han sido entretenimiento y dependen mucho de las compañías que la desarrollan ¿no? por ejemplo hoy en día juegos competitivos son juegos que salen constantes actualizaciones cambios actualizaciones o tienen una base muy sólida para para ser considerados un deporte ¿no? lo de la realidad virtual o sea sí sí creo que puede ir por ella pero como digo depende de la compañía si vamos a corporaciones grandes quizás algunas se anime ¿no? pero siempre hay compañías independientes de tres o cuatro personas que sacan otro tipo de juegos entonces realmente la ventaja que tenemos hoy en día es que hay un catálogo gigante y que podemos escoger como mencionas plataformas ya sea físicas o de manera digital pues yo pienso que sí va a ir evolucionando hoy vemos las nuevas consolas que salieron el año pasado que ya llegan al 2k 4k sí este y empiezan todavía está muy verde eso todavía no hay juegos todavía falta uno o dos años para que veamos realmente qué tanto avance hay desde el aspecto tecnológico y también entendiendo que esto implica un pues un equipo de trabajo más profundo y que como te digo depende de la compañía quizás compañías pueden hacer un superjuego en realidad virtual pero estamos hablando de compañías grandes de quizás microsoft quizás este naughty dogs por ejemplo o sea son compañías grandes triple a sí 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 pero este tampoco me parece bien que se vaya por allá porque se puede como ir todo como todo que sea realidad virtual y los independientes no tengan oportunidad o sea tú no vas a una empresa de 4 o 5 no va a poder competir contra un equipo de miles y miles de personas y no va a desarrollar un juego en realidad virtual porque no tiene infraestructura entonces por eso los independientes creo que es muy importante igual que los apoyemos si te gusta algo simple como el among us que pasó o sea es un juego independiente que de la nada el año pasado y cuánto éxito tuvo pum exacto y tuvo buen éxito entonces y lo importante es un juego es para que te diviertas y si le añades más cosas diversiones ser realidad al que te cuenta de una historia hoy día y hay una gama amplísima para los que le gusta más historia más shooters más de videojuegos más de puzles este más de acción hay una gama tan grande que creo que es bueno que también pase algo que es que aparezcan que sean como masivos que es como lo que mencionas que plataformas como es cloud de microsoft o este día que ahorita no le fue tan bien pero son plataformas que lo que buscan es que se expanda porque ya solo necesitas conexión a internet y un dispositivo para poder jugar exactamente ya no necesitas tener la cosa en físico es un servicio que pagas más como pagas internet pagas luz pagas agua pagas netflix es un servicio que te añade exacto entonces creo que van por buen camino y también estoy como muy a la expectativa de ver como se utiliza la realidad virtual como bien mencionaba para la salud porque si yo he leído bastante pero todavía están como muy están proyectos muy específicos y que realmente se necesitan mucho más todavía para aplicar generalmente países como Australia o Canadá son los que van a la alza con ese tipo de proyectos pues Papi Elon Musk sacó o quiere sacar un chip para implementarlo en el cerebro no me acuerdo si para que ya nuestro cerebro sea tipo computadora esas películas que vemos de que proyectamos cosas enfrente de nosotros y para curar enfermedades o sea Papi Elon Musk está viendo por eso no sé si lo haya sacado sé que está en desarrollo está muy verde al final está muy verde estamos todavía muy muy verdes nosotros como parece y la tecnología no da para tanto ahorita pero yo por eso lo decía puede llegar y quiero espero que antes de que antes de que muera para probarlo yo por eso Papi Elon Musk está trabajando en eso de hecho eso ¿saben? sí 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 dime Choco o sea que lo que siento que el problema de Latinoamérica o de nuestro lado es que tenemos la economía muy dispareja o sea la razón por la que no llega a todos es porque no todos tienen la posibilidad de comprar eso porque si fuera así o sea por ejemplo tan solo por el peso ¿no? o sea en Europa hay euros en Estados Unidos hay dólares y la economía es un poco mejor para bueno no sé igual no me meto en algo que tal vez no sé tanto pero siento que no he llegado a tantas personas por eso mismo porque igual la gente prefiere otras cosas prefiere sobrevivir o sea como tal o sea tener un día más o no sé a comprar un videojuego eso cuando llega el momento en el que ya puedas adquirir esas cosas es cuando íbamos a tener más pues más amplio esto yo siento que es algo muy importante como lo decíamos que no todos tienen el privilegio de tener un videojuego ajá exacto pero como todos igual sabemos y de todo todo esto es este mercadotecnia de igual forma todo esto es para un segmento para un segmento del mercado y todo eso yo creo que un videojuego si es un lujo como tal como bien lo dice Checo el que tiene un videojuego es porque pues tiene dinero para comprar un videojuego como tal pues personas como pues a lo mejor que no tienen ese sustento sabes que mejor compro otra cosa en lugar de un videojuego pues es es de elección es como para un un mercado como tal pero yo creo que a lo que va Oscar y está muy bien es como se ocupa ese ese recurso de la realidad virtual para ayudar en la salud para no nada más que sea como un videojuego sino para ocuparlo para ayudar a las personas ¿no? yo creo que ese igual es importante y pues la evolución para concluir igual un poco la evolución de los videojuegos ayuda mucho y ayuda mucho para para los humanos para nosotros para la salud para para cosas así que que dices que muchas personas dicen que no es es inútil los videojuegos y hay muchas muchos muchos temas de que te ayudan mucho los videojuegos de hecho leí hace algunos momentos algunos puntos que porque los videojuegos son son buenos y este hay muchas personas que que hay muchos estudios igual dicen que los videojuegos ayudan para por ejemplo para personas que tienen este algún problema mental les ayuda a tranquilizarse este ustedes que son que van para psicólogos y así este es igual es un tema pues que podemos sacar en otro tema en otro podcast pero los videojuegos ayudan muchísimo para personas que tienen alguna enfermedad o tienen así o sea o igual que de hecho en algunos videojuegos las leyendas te salen como cuidado este lo veo con Valorant Valorant sale así como la leyenda cuidado este juego para para epilépticos no sé cómo se llama este puede puede repercutir en tu salud no sé qué no sé cuándo o sea hay muchos juegos que si son como si no tienes esas facultades de la mente o así bueno problemas pues no lo puedes jugar pero hay otros que sí y este pasando un poco a lo que dijo Oscar de las plataformas digitales para los creadores de videojuegos pero que no son como marcas como dices Oscar reconocidas o grandotas es lo que están haciendo las plataformas ya están ayudando a las pequeñas empresas a que tengan su juego ahí y es como dices yo creo que eso va para para mucho más y yo creo que en un tiempo acá vamos a tener ya solamente una computadora en la casa y este y de ahí jugar o sea ya como tal yo siento que las consolas de videojuegos van a seguir existiendo pero yo creo que se van a hacer como no sé es que la verdad no sé si van a seguir existiendo si las consolas van a volver a sacar o saquen su plataforma o sabes que una computadora este de Xbox y que sea no sé no sé como que tengo muchas ideas encontradas puede ser que sí puede ser que no Nintendo sacó el Wii U es portátil o sea no sé muchísimas cosas de hecho Jonah tú quieres decir algo para terminar crees que este esto vaya más allá pues ahora sí que con las cosas que he visto pues sí lo que dijo Renaud pues escucha interesante y yo creo que igual me gustaría ver que algún día suceda todo eso yo tengo otro ejemplo aparte del de Sword Art no sé si ustedes hayan leído el libro o visto la película que se llama Read the Player One en donde pues ahí prácticamente todo lo que es la vida cotidiana ya se maneja por un videojuego ganas dinero virtual jugando videojuegos haciendo competiciones y todo eso eso estaría súper o sea yo como pues que me gustan mucho los videojuegos y todo eso pues para mí estaría pues genial ¿no? obviamente pues también tiene sus desventajas como mencionó Oscar que pues aparte es muy difícil con la tecnología que tenemos cosas así pues pues sí todavía creo que estamos muy lejos de eso pero también pues puede pasar y pues sí estaría muy interesante y bueno ya para terminar algo que dejan agregar cada uno de ustedes o ya lo dejamos ahí alguien que quiera hablar por último para acabar este video podcast eh sí yo ya eh reforzando lo que dijiste como yo voy a estudiar fisioterapeuta eh vi varias clínicas ¿no? en algún momento y utilizaban el Xbox el Kinec para esas personas que tenían eh problemas de rodillas espaldas etc ¿no? entonces utilizaban el Kinec para eso o sea la tecnología ya está ayudando a esas personas aparte el Kinec te puede bajar de peso por eso también lo hicieron ¿no? el Wii también lo hace entonces no todo es de estar sentada y demás o sea hay varias cosas donde puedes hacer ejercicio eh puedes hacerlo igual eh mentalmente con los juegos de no sé puzzle ah se me fue el nombre puzzle eh estrategia eh tus reflejos y demás ¿no? también el jugar mucho obviamente afecta pero los videojuegos sirven pero como todo eh si lo haces en exceso pues al final no todo en exceso es malo exactamente por ejemplo yo una vez le pregunté a mi profesor y me dijo que había si había un este ¿cómo se llama? un experimento o un invento de eso que yo le dije que si había una forma de ver los sueños de que veamos nuestros sueños por ejemplo de otra persona o no sé y me dijo no me acuerdo bien el año ni qué autor pero que si habían hecho algo que este se veía un poco distorsionado como no sé se veían puras líneas sueas o no sé pero entonces yo me preguntaría pues si podríamos hacer eso eh bueno a mí me parece muy interesante saber como que puede que está soñando en cierto momento no sé tal vez ponerte alguna algo no sé siento que hay muchas cosas que tal vez ya están creando tal vez ya hay en China o no sé sí 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 pero que hay muchas cosas interesantes que a mí en particular me genera mucha curiosidad eso checo eso puede ser para otro podcast porque eso son como como cosas como teóricas no sé como como algo ajá o que es lo que de hecho estaba diciendo que podemos hacer un podcast para el canal del miedo donde podemos hablar sobre esas cosas que que son como conspiraciones o cosas así de que dices como como dice este reno que te ponen un chip y que ya puedes este ver a lo mejor por verlo están creando están papi creo que están creando ese chip porque él lo quiere hacer así ajá él ya está viendo super futuro no sé si saben cómo puso su nombre a su hijo o sea x ae guión 13 o sea de futuro él sí ya está viendo mucho futuro eso les digo si quieren podemos hacer un podcast exclusivamente para esas teorías para el canal del miedo si quieren ustedes ustedes digan si sí y lo hacemos pero es que esto ya no es teoría es que esto ya ese güey lo va a hacer papi no lo más ya puso así a su hijo él ya dijo que quiere crear el chip así él ya dijo que quiere hacer túneles subterráneos él ya dijo que quiere irse a Marte a colonizar a la luna a colonizar o sea eso ya dijo todo eso ya no son teorías él lo dijo él lo quiere hacer pero bueno eso sí va para otro podcast y lo vamos a hacer reno vamos a hacer un podcast para el canal del miedo para hacer cosas y hablar sobre eso y bueno Oscar ya no quieres nada que decir alguna conclusión o ya para despedirnos sí la tecnología siempre ha ayudado a avanzar si bien ha habido muchas ramas y todo eso una de las más difíciles de estudiar por la limitante es precisamente lo que tiene que ver con los pensamientos los sueños ya hablando de buscar algo así como menciona en ese estudio algo que pudiera traducir sería la palabra traducir las señales y que se reflejen en una imagen por ejemplo que te pusieran algo y que alguien pudiera ver lo que tú estás viendo directamente sin ningún dispositivo que vea a través de tus ojos o sea es como muy utópico muy fuera de la realidad todavía no existe eso es un aparato que traduzca porque sabemos cómo funciona el cuerpo que son este pues neurotransmisores señales eléctricas pero no hay un aparato que lo pueda traducir para para esos fines ese es el problema que no hay no hay un software vaya no hay un software para hacer eso y si alguien lo lograra inventar hacer pues habría muchas cosas que se podrían hacer o sea demasiadas demasiadas cosas literalmente nos adquirían ahora sí 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 ciberpunk ciberpunk 77 sí literal o sea la utopía ciberpunk 77 de hecho un dato curioso hay una no sé si han visto este una serie de Netflix de que se llama ay se me fue el nombre pasan cosas así este ay Black Mirror Black Mirror Black Mirror se llama así donde pasa algo así de que tienen un chip y que ven tus sueños y graba graba todo tu recorrido del día y así o sea si puede llegar a eso la verdad pero bueno terminemos ese podcast cada vez más de hecho justo la idea de lo del sueño ahorita que lo recuerdo viene de la de la familia del futuro es lo que crea ese niño ah sí cierto ya para terminar chicos espero que les haya gustado este podcast de videojuegos que se extendió mucho pero fue muy muy informativo muy divertido y recordamos buenos buenos ayeres y bueno chicos espero que les haya gustado y nos vemos en otro podcast alguien diga adiós o despedidense están en pantalla síganme en twitter arroba pobre mío y también en twitch yo quería ser el primer spam me ganaste vas reno en tus redes sociales solo por el momento tengo twitch twitch.tv barra skdoks ese es ahí síganme de todos modos lo voy a poner aquí en el video para que los puedan ver checo alguna red social que quieres dar la única que uso es facebook así que encuentro me encuentran en facebook bueno aún no tengo la página pero pues ahí se habló cómo te encuentras cómo te encuentran cómo te pueden encontrar cómo qué nombre ah como sergio orteaga muy bien tú jonah este algún dato que quieras tus redes sociales pues yo pues no tengo página facebook nada más mi facebook personal ah ok me encuentro como jonathan mesa o por aquí por discord así que me aparece mi nombre y pues les dejo el código de amigo en la descripción muy bien que sociable si no les paso mi twitter que sé si lo tengo no lo uso pero aquí todos aquí abajo se lo vamos a poner y bueno recuerden seguirnos en redes sociales como youtube como edward artiaga en el canal del miedo en youtube igual y igual recuerden compartir por favor porque estamos llegando a más audiencia en spotify estamos en google podcast estamos en más plataformas digitales más plataformas para streaming para cosas así y recuerden seguirnos igual me pueden seguir aquí abajo va a aparecer mis redes sociales este mi twitter mi instagram que tengo un poco más de interacción ahí en instagram si quieren seguirme pues ahí estamos y bueno espero que les haya gustado este video podcast y espero que nos escuchen en otro video podcast de para todos y uno más nos vemos adiós saluden digan adiós están en pantalla jeje bye 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 bye